El joven reveló que vivió un momento horrible dentro de la casa. Nacho Castañares fue uno de los participantes más queridos de Gran Hermano 2022. El joven con su simpatía logró cautivar al público, y se consagró como uno de los finalistas del certamen. El éxito del programa fue increíble y la televisión volvió a recordar lo que era llegar a los 20 puntos de writing. Pero, no sólo habían cosas buenas dentro de la casa. Siempre detrás de lo bueno viene lo malo y, a pesar de que no son cosas que siempre se cuentan, él dio detalles y reveló el lado B de la casa. En la casa de Gran Hermano, como éramos 18, las chicas solían bañarse y perder pelo, y de repente el baño se inundaba. No sabíamos por qué era. Hasta que un día dije, bueno, debe haber algo trabado ahí, entonces me estaba bañando y me metí a sacar un pelito, comenzó contando con cierto asco. En ese momento, agregó, lo que pasó es que me estaba bañando y de repente sale una bola enorme de pelos, y se destapa la cañería y fue un asco, lanzó. Tras su salida de la casa, Nacho y la tora dieron riendas sueltas al amor y conformaron un vínculo romántico muy libre. Ambos se muestran muy unidos y casi como mejores amigos. Si bien confesaron que son novios, el joven reveló hace muy pocos días que no vive ni vivirá, por ahora con su novia. Con Lu estamos muy bien, por suerte. Compartimos mucho y disfrutamos de estar juntos pero a la vez cada uno tiene su espacio y eso es necesario en una pareja. No convivimos, ella tiene su casa, yo tengo la mía y nos vemos mucho pero cada cual en su casa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.